Ahí le va señora, ahí le va Y voy a bailar con usted Salmita, eh Mira, 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 ¿cómo no bailas conmigo? Muevan las que tienes señora, muévanlas Venga si Salmita Vamos a bailar pa allá, vamos a gozar pa acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el cuerpito Te mueves pa allá, pa allá Te mueves pa acá, pa acá Te mueves bien sabroso al ritmo de esta cumbión Ahí vamos a bailar pa allá Vamos a gozar pa acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el cuerpito ¡Requí! ¡Báilele, báilele! ¡Cuidado con el guarache, cuidado con el guarache! ¡Está bueno el ambiente! ¡Bien! Parece que está creciente El ritmo está todo dar Para ponerse a bailar Si tú eres casado ¡No! Si eres abusado ¡Sí! Nunca traigas a tu vieja Porque te avienta y te deja Y vamos a bailar pa allá Vamos a gozar pa acá Vamos a bailar bonito, moviendo bien el cuerpito ¡Requí! ¡No tiempo! ¡Sí! ¡Cachalo! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Sola señora! Hace mucho que no bailaba con usted ¡Báilele! ¡Qué bonito baila, vaquero! ¡Vamos! ¡Depársele! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Goviendo cadera! ¡Ay! 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 ¡Muevale! ¡Mueva el botezote! ¡Oye, si son días de veras! ¡Sola, sola, sola! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chicas del coro! ¡Arriba! ¡Van el cachano! ¡Eh, eh, eh! ¡Todas las manos arriba, todas las manos arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! Vamos a bailar, arriba, 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 vamos a bailar bonito, moviendo bien el cuerpito. Te mueves venga, 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 venga. Venga, 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 bíbedo, sabroso, al ritmo de esta cumbión. ¡Ay! ¡Vamos a bailar, venga! ¡Vamos a gozar, venga! ¡Vamos a bailar bonito, moviendo bien el cuerpito! Oye, dale Ricardo Gracias Almita